Una historia que contar Encontré en tu mirar En tu sueño Que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rocas junto a ti Y deseo Sembrarme en tu vivir Tus labios dejen en la madrugada Pien de durazno al caer en la leva Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus labios dejen en la madrugada Pien de durazno al caer en la leva Solo necesito Tu fueron Que duerme en la madrugada Pien de durazno al caer en la leva Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus labios dejen en la madrugada Pien de durazno al caer en la leva Solo necesito tu luz Tu fantasía Pensamiento Pien de durazno al caer en la leva